Mientras tanto los Mets enfrentando a los Nationals. Bowman ante González y justamente comenzamos con Matt Bowman. Ahí estaba Zimmerman Ponche cortesía de la casa. Dani Espinoza se la queda viendo al final. Y bueno, González también tuvo lo suyo. Rekker Ponche y... Porque nos conocemos, como que somos la misma gente. Ahí estaba Bowman comprándole el Ponche. ¿Qué te pasa, Karol? Están enfrentando a Anthony Rekker. ¿Por qué? A ver, Campbell estaba en tercera. Aprovecha, pasa por go, cobra 200. Victoria para los Mets. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Karol? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias.